Bueno Checo, una clasificación complicada, ¿qué fue? ¿Es el tema de que las actualizaciones no están rindiendo como esperaban? ¿O un tema de la inestabilidad del auto que tanto tú como Max estaban quejando de eso? No, creo que el principal problema han sido los neumáticos. Tuvimos una buena Q1 y en la Q2 no tuvimos la progresión que esperábamos con los neumáticos. Cambiamos un poco la estrategia con los neumáticos y quizás por ahí viene el déficit que necesitábamos, las dos, tres décimas que necesitábamos para estar dentro de la Q3. Entonces era algo que tenemos que entender para el día de mañana. Sé que no hubo mucho tiempo en la primera sesión, pero en cuestión de ritmo de carrera, ¿cómo se sienten pensando en mañana? El ritmo de carrera se vio muy bien esta mañana. Fuimos competitivos, entonces veremos mañana. Creo que lo más importante para nosotros es donde lleguemos a la carrera, la carrera principal, porque todavía queda mucho fin de semana por delante. Gracias. 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 Gracias.